¿Y qué tal queridos amos de la realidad? Te saluda una vez más como de costumbre el mentor ontológico, el humorista intergaláctico en turno que está aquí para ayudarte a acelerar tu evolución y llegar a la manifestación desde el espacio de la divinidad encarnándose mucho más rápido. Y aquí tu servidor el día de hoy para enseñarte y explicarte cómo elevar tu frecuencia. Entonces empezando por el principio, cuando hablamos de elevar tu frecuencia estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado estamos hablando desde lo más profundo que tus ondas cerebrales estén en una constante armónica de vibración más cercana a un estado de éxtasis que a un estado de, ¿sabes? De miedo, de pánico. Ahora, hay dos extremos. Cuando tus ondas cerebrales resuenan de cierta forma, crean estados de pánico, estados de alerta, estados donde hay mucho mayor una atención hacia tu entorno y donde se crea una sensación de que el entorno es hostil y peligroso. Cuando hay una armonía interna y hay una relajación de los estímulos externos, entonces tu cerebro entra en armonía y empieza a decirle a las 50 trillones de células que eres, que conforman tu cuerpo, que son la ciudad celular que se autoidentifica bajo el nombre que te dieron, para que cada una de estas células empiece a liberar químicos que hacen que te sientas bien. Ahora, la construcción o el modelo social establecido actualmente que ha perdido completamente el sentido, que ahora carece de significado racional y práctico, que se ha vuelto solo la suma de ideales culturales que ya no tienen mucho mayor significado detrás de los símbolos que los representan y donde hay mucha confusión de lo que somos, de lo que deberíamos estar haciendo, de lo que podemos hacer y de nuestras capacidades. Por eso lo primero, antes de pasar a una parte práctica, de decir cuál es el ejercicio para mantenerte en una frecuencia elevada y despertar en éxtasis, tienes que empezar recomprendiendo lo que eres y recomprendiendo tu poder dentro de ti como manifestación. Desde ese espacio donde entiendes el mundo, desde la no dualidad, desde poder percibir todo, desde entender que no hay un yo y un tú, sino que solo hay un todo expresándose, hasta el punto de la dualización y de tu personalidad y de tu desarrollo humano. La cosa aquí es que tienes que reentenderte para ya no asociarte a ti como el nombre que te dieron y la estructura y las memorias y los recuerdos y toda la estructura sociocultural que te fue dada, implantada y condicionada, porque esta estructura que es muy obsoleta, que al final parte de reglas de hace 5 mil años de gente que no tenía internet ni libros ni mucho conocimiento más allá del que podían transmitir platicando de una generación a la que seguía, y que hicieron muchas reglas que en ese momento fueron útiles y que hoy por hoy siguen siendo la raíz de nuestro sistema y estructura social, pero que ya han perdido completamente el tiempo y el espacio y están totalmente fuera de nuestros side guys, del momento histórico que estamos viviendo, y que requieren una actualización urgente, empezando por transformar nuestra visión de nosotros mismos, ya sea una hipernilista donde solo somos un pedazo de carne animal absurda, o ya sea hipercreacionista donde somos las almas elegidas por Dios con el propósito de lo que te haya dicho tu religión, y ver el punto medio, ese punto donde nos damos cuenta que lo mundano es necesario para poder vivir la experiencia de la dualidad, pero lo divino es necesario para que lo mundano tenga sentido y no nos perdamos solo en interacciones robóticas animales, y en dinámicas inconscientes desde una ignorancia y desde cultura preestablecida y de condicionamiento social cerrado. Tenemos que empezar cambiando nuestros parámetros de lo que somos. Yo sugiero y propongo una visión donde nos entendemos como a nivel matemático lo que somos, un fractal de un fractal de un fractal de un fractal, el universo se fractaliza en todo lo que quieras que haya allá afuera, que después de fractalizarse en un fragmento más pequeño y en una forma más simple y en una forma más simple, llega a un punto donde existe nuestra galaxia, y dentro de nuestra galaxia, en un punto específico se da la configuración adecuada para que todo el universo ponga todas sus propiedades en algo que se ha autodenominado a sí mismo, en un experimento, en una experiencia, en un suceso, en un verbo que es la vida sucediendo. Tú eres parte de la vida sucediendo, tú eres la vida experimentando y expresándose y evolucionando y entendiéndose. Eres la vida expresándose, la conciencia cósmica expresándose a través de la biología para poder reconocerse, ¿sabes? Eres el espíritu viéndose desde la carne y la carne ayudando al espíritu a reconocerse desde la dualidad, pero al mismo tiempo el espíritu reconociendo la ilusión de esta dualidad y al final lo único que existe es la unidad total. Cuando partes de estos principios como puntos de referencia, cuando partes de principios un poco más amplios y que te permiten tener el potencial de la imaginación más allá de los límites y parámetros sociales, puedes ya empezar a imaginarte como algo más elevado e imaginar que puedes manifestar una realidad más elevada. Obviamente esto empieza con tus hábitos, pero más allá todavía empieza con tus pensamientos, con empezar a controlar tus procesos de pensamientos para que no sean los pensamientos que te implantaron, que tenías que tener o que era bueno tener y para que sometas y bloquees todos los malos, sino para que ayudes a que tu oscuridad pase a la luz, a que todo lo que temes deje de ser algo desconocido y empiece a ser algo conocido y desde la conciencia trabajado y lo ayudes a madurar, a que tú madures como forma de conciencia, más allá de como humano, que realmente como conciencia, como el todo, madures a través de la expresión que te tocó tener en esta encarnación, ¿sabes? En el momento que empiezas a verte desde aquí, romper los parámetros y el condicionamiento sociocultural, puedes empezar a ampliar tu percepción y empezar a hacerte responsable de más procesos de los que comúnmente te haces. Esto quiere decir empezar a tener mayor control sobre tu biología. Esto lo haces por medio de pranayama, esto lo haces por medio de yoga total, como me gusta llamarlo, o yoga evolutivo, que es la última forma de yoga. Realmente la unión de todos tus sentidos, de todas las prácticas en una sola que te ayudan a llevarte así completamente a nivel eléctrico, a nivel neuronal, a nivel de pensamiento, a nivel biológico, a nivel genético, a nivel fisiológico y a nivel de tú expresándote en la vida y de todos los resultados que consigues al siguiente nivel. Cuando tienes control sobre tus pensamientos, tienes control sobre tus emociones, tienes control sobre tu fisiología, lo que haces con el pranayama, que son formas de respirar que por la distinción en cómo se hace el ejercicio cambian tus ondas neuronales y por lo tanto desde la base cambian toda la expresión de tu sistema nervioso y tu cuerpo biológico y desde la profundidad cambian cómo te sientes ante el entorno, cambian a que te sientas con emociones altas, que sientas devoción hacia la existencia, que sientas realmente esa sensación de asombro que te da una energía infinita, que te hace sentirte eterno, parte del todo, como completamente realizado en el total ahora, ¿sabes? En el hiperespacio que hay cuando dejas de juzgar la realidad con todas las palabras y sonidos que te fueron dados porque condicionamiento cultural empieza cuando te meten en un cuarto y te dicen ¡Ah! 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 y te muestran un símbolo y te dicen que cada vez que veas ese símbolo piensas en el sonido ¡Ah! y te dan un set de A, E, I, O, U, cinco símbolos primarios para poner encima toda otra variedad de letras y sonidos para poder con eso construir toda la realidad usando solo las palabras que te dan para conocer solo los parámetros que el sistema necesita que conozcas sí para que tengas a tu alcance las reglas y normas necesarias que te permitan no tocar el fuego y no necesitar quemarte para que alguien te diga que quema y que no debes hacerlo no saltar de un quinto piso y tener la experiencia para creer que sí te mueres pero al mismo tiempo que no te quedes en los parámetros éticos no porque la ética sea mala no, 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 no aquí voy contrario o sea, voy totalmente a lo contrario tienes que desarrollar una ética un código de virtud personal y de valores y ser íntegro y apegarte a este código y este código para que realmente cambie tu desenvolvimiento tiene que ser mucho más sólido y fuerte y extenso que el que te da el sistema el sistema te da los códigos básicos para no matar al otro no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan ahí está el programa pero tienes que desarrollar programas de o sea, esta parte de metaprogramas de pensamiento de hábitos y de percepción mucho más elevados para poder ir mucho más allá de los parámetros preinstalados ¿sabes? en el momento que constantemente tú estás dirigiendo tus pensamientos tus emociones tu fisiología tu respiración la forma en la que eliges percibir tu entorno lo que reflejas de tu entorno y de la realidad empiezas no sólo a reflejar una nueva propuesta y una nueva narrativa que cambian todo tu entorno sino que empiezas a tú en un momento a momento poder regular tu cuerpo para estar en un estado mental que te permite estar en un flow mental constante que nada sea suficientemente denso para que entres en pánico y ansiedad y tengas todo este tiempo como esta fluidez para sentirte bien para estar motivado y claro que esto requiere que también encuentres un poco un propósito la cosa es que en un mundo donde no hay significado es muy difícil encontrarle sentido a algo y darle un propósito a la vida parte de mi propósito te comparto ha sido ampliar mis parámetros de entendimiento de la realidad y buscar que sean lo más precisos a nivel científico o sea que si haya ciencia detrás detrás de todo lo que te digo hay mucho misticismo ancestral pero también hay neurociencia hay psicología hay estudios clínicos en universidades y laboratorios mundialmente reconocidos por la precisión de sus análisis y estos estudios nos están diciendo que nuestra conciencia es mucho más allá va mucho más allá de las dimensiones que inclusive podemos percibir dentro de nuestros sentidos no porque no podamos percibir estas dimensiones que van más allá de las cuatro dimensiones que percibimos en el momento presente sino porque necesita que voluntariamente apaguemos ciertos programas que nos fueron instalados para que podamos empezar a percibir la realidad desde atrás del condicionamiento sociocultural y después empezar a elevarnos para crear y volvernos realmente arquitectos de una nueva realidad arquitectos culturales crear nuevas tradiciones nuevos rituales corporales nuevas formas de entendernos de llevarnos y comunicarnos de vivirnos y de percibirnos desde un espacio más elevado no desde ir a lo más simple para estar en el confort sino realmente de esa autoactualización y auto mejora constante subir nuestros estándares constantemente estar elevándonos autoactualizándonos y ver lo bueno en esto tener creencias y un sustento sólido suficientemente sólido y enraizado a una realidad como para permitirte no caer en cualquier tontería y tener un marco sólido de referencia de que sí que no y al mismo tiempo suficientemente flexible para aceptar que el universo está en un cambio constante y que todo puede cambiar mañana y buscando también activamente ser responsable del poder que tienes para cambiarte a ti momento a momento de momento a momento darte cuenta que el yoga de los sueños por ejemplo no empieza cuando te vas a dormir y tienes un sueño empieza cuando te das cuenta que en la vigilia estás soñando la realidad dentro de los parámetros que te permitieron y que todo lo que estás pensando es un sueño es una ilusión es simplemente una manifestación de la conciencia del silencio intentando volverse un algo y darle sentido al todo cuando puedes partir desde este punto de referencia donde te puedes percibir sin un condicionamiento cultural y una programación social previa puedes empezar a percibir el universo desde un espacio mucho más puro y el puro hecho de hacer eso ya te permite hacer que nada se vuelva suficientemente serio como para que te vayas de tu centro porque te das cuenta de que ni el terror más profundo es real es parte del sueño y la ilusión y cuando te das cuenta de que todo esto de cierta forma es un sueño real porque sucede en un espacio material que al final debe ser la simulación o proyección de una mente más elevada pero pues yo ya no me meto en ese macrocosmos me quedo en mi escala porque del microcosmos es lo mismo cada átomo puede verse como un pequeño cerebro y conciencia siendo una parte del todo cuando ves cómo se conectan todos los átomos que hay más allá de todo lo que estás viendo según tus sentidos empiezas a percibir la realidad desde un espacio que te permite tener mucho mayor una conexión mucho más fuerte a nivel espiritual realmente entendiendo la espiritualidad como tu conexión con la realidad real más allá de la ilusión del pensamiento humano ¿no? y cuando empiezas a percibirte como energía fluctuante que resuena en frecuencias diferentes en vez de como palabras ideas y recuerdos cuando te percibes desde un presente como ondas vibracionales puedes empezar a pensar en formas de pensamiento conceptual que van más allá del pensamiento hablado ¿sabes? del pensamiento deletreado que van un poco más a esa zona inefable que se entiende más a través del arte y también a través de la poesía y de la explicación y la metáfora ¿no? este donde sí llega el punto donde biológicamente activas nervios internos y hablo especialmente en este caso de la pineal y de el hipotálamo y la pituitaria y todas estas partes del cerebro que conectan todo el sistema nervioso al cerebro y te permiten además empezar a desarrollar las partes del cerebro que te permiten metaprogramarte y empezar a hacer los cambios desde la profundidad hacia afuera ¿no? al final fractalmente el cerebro todo el tiempo se está desenvolviendo en ideas en biología en que cada segundo que pasa te estás muriendo trillones de células componen tu cuerpo millones mueren a cada segundo millones copulan a cada segundo y millones nacen a cada segundo ¿sabes? todo tipo de células en tu cuerpo a la velocidad de la luz sin que lo pienses pero cuando empiezas a ampliar tu conciencia interna hacia el espacio interno a través del yoga evolutivo el pranayama la respiración el control de tus pensamientos toda la reconfiguración de tu sistema nervioso para eso esta casa el centro de actualización sistémica y avances que fue como una parte del último taller que subí aquí a youtube están todas las listas de reproducción de control de tu energía sexual para eso también redirigir toda esa energía super fuerte a todo tu cuerpo para que tu cuerpo tenga mucho más poder y energía y que no solo se te salga ¿no? no solo que estés buscando como liberar esa energía sino que realmente la uses ahora todo el sistema tiene todos estos parámetros limitantes que te impiden siquiera saber que eres porque eso ha ayudado a la larga a que coexistamos como comunidad a que haya un poder preestablecido que controle todo y a cierta manera que sobrevivamos que haya una regulación porque si necesitamos una estructura de abajo hacia arriba para que de arriba hacia abajo podamos operar el cuerpo la cosa es que ya que estamos arriba no relacionarnos con el cuerpo sino empezar a relacionarnos más con esta parte eterna infinita y que tiene un todo potencial que puede manifestar que puede manifestar en su momento a momento de adentro hacia afuera para crear un estado de flow constante en el cual hay una armonía en las ondas cerebrales y hay una liberación de neuroquímicos por cada una de tus células de neuroquímicos extáticos que tu neurotecnología realmente libere éxtasis a cada segundo de tu existencia digo a cada segundo es el sueño va haciendo cada vez más cuanto más lo practicas yo pasé realmente de poder estar ahí unos segundos después de horas de respiración y meditación a realmente en minutos poder entrar en un estado en el cual mientras siga respirando y meditando puedo seguir y me deja horas o a veces días sin que haga prácticas como ensoñado ¿sabes? la cosa es quitar todos los moldes y todos los velos socioculturales y llegar a ese punto de pureza interno donde primero que nada hay quietud y silencio interno y después desde el silencio con la respiración vas sintiendo hacia adentro tu cuerpo y teniendo mayor control sobre la experiencia momento a momento que tienes sobre la existencia y momento a momento también vas redirigiendo y regulando tu fisiología a través del mindset y la respiración y todos estos ejercicios que ya están en todas estas listas de reproducción que te digo para que ya o sea al principio obviamente necesitas práctica empieza todo dejando de asociarte a la carne y relacionándote más con la divinidad manifestándose desde la carne y también permitiéndose gozar los gustos de la carne conscientemente después de eso hay que pasar a un espacio de tener nuevos hábitos y nuevas prácticas diarias constantes que amplíen nuestro poder interno sobre nosotros mismos y que nos den mejores capacidades y nos ayuden a desarrollar nuevas habilidades que a la larga también nos ayuden a transformar nuestro que a la larga nos ayuden también a transformar nuestro entorno y a tener las capacidades para inclusive cobrar mucho más ¿por qué? porque si encuentras formas y habilidades que te permiten dar mucho mayor valor a otras formas de energía al final este valor cuando se mide en un bien abstracto se vuelve dinero y se puede cuantificar y si hay una parte donde hay una relación espiritual con el dinero y con el entendimiento que puedes llegar a tener de lo que es ¿sabes? que empieza por ahí todo empieza por qué significan las cosas y el entender si el significado se lo diste tú por la experiencia pura o porque alguien más te dijo que esto es así y así tiene que ser ¿sabes? en el momento que haces eso y te vuelves arquitecto cultural de tu propia vida tu vida empieza a reflejar una narrativa y una propuesta diferente y tu vida se vuelve el medio para que se transforme el mundo que te rodea pero cada quien tiene que empezar haciéndose responsable incondicionalmente de uno mismo cuando te vuelves responsable de ti mismo te vuelves hiper poderoso sobre ti porque ya nadie influye en cómo te sientes en lo que piensas y porque tú poco a poco empiezas a encontrar tu propósito a elegir tu propósito pero un propósito que realmente viene desde el alma y no desde el condicionamiento sociocultural de deseas el coche deseas la pareja deseas la casa el dinero y la experiencia no realmente desde el ah estas son mis afinidades esto es lo que me llama entiendo y me conecto con todo esto a un nivel mucho más alto y cambio la realidad para manifestar todo el potencial creativo que hay dentro mío desde un espacio que sea sano para mí para el ecosistema y que transforme todo como en este caso yo te ofrezco también Ideos el taller que tengo ya para ti y para todos en mi página superamind.com diagonal Ideos donde vas a encontrar además muchísimo contenido gratuito vas a encontrar otros talleres gratis está toda la academia hay cientos de artículos videos contenido para llevarte al siguiente nivel además de que suscríbete o sea ya en este canal hay contenido de todo de lo más mundano a lo más científico a lo más espiritual todo para acelerar tu evolución yo soy Jero Cronenco continuamos con esto ya estamos del otro lado